Muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar al presidente de la Fundación Intras, querido Justino, a toda la familia de la Fundación Intras. Muchas gracias por el reconocimiento a la Junta de Castilla y León. Yo lo recojo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, con muchísimo compromiso, pero sobre todo con muchísimo agradecimiento. Estoy más acostumbrado a entregar, en nombre también de la Junta, o representando a la Junta de Castilla y León, entregar premios que a recogerlos en nombre de la Junta de Castilla y León y os lo agradecemos de corazón. Querido alcalde, querido Jesús Julio, vicepresidenta y consejera de familia, Isabel, presidente de la Diputación Provincial, querido Conrado, resto de autoridades, su delegado, delegada de la Junta, miembros de la Consejería de Familia, también delegados territorial de Zamora. A toda la, como decía, a toda la familia de la Fundación Intras, desde los patronos, los trabajadores y también quienes están allí siendo mimados, cuidados y atendidos. Es un placer estar con vosotros en estos primeros treinta años, treinta años de la Fundación Intras y, además, rodeados de tantos amigos como aquí nos hemos congregado. Creo que hoy es un día para dar la enhorabuena a todas las personas que, a lo largo de estos treinta años y en distintas responsabilidades, habéis estado siempre al lado de la Fundación Intras, profesionales, directivos, los voluntarios, los familiares, las empresas, los colaboradores, las entidades que también trabajan en el tercer sector y trabajáis de manera coordinada y conjunta. Felicidades a todos. Estamos orgullosos de todos vosotros, del trabajo que realizáis, de vuestro esfuerzo, de vuestra trayectoria ya con tres décadas de existencia y estoy convencido que va a durar muchísimo más. Van a ser muchos más años, muchas más décadas. Y es verdad que hay que estar orgullosos de lo que habéis hecho porque habéis sido una de las entidades pioneras en la atención a las personas con enfermedad mental en Castilla y León y que ya extiende su trabajo a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma y también en más de seis provincias y en la comunidad autónoma de Madrid. Hay que estar orgullosos del trabajo que realizáis con entidades de Castilla y León, como decía antes, pero también de España y de Europa. Y, desde luego, estamos muy orgullosos de la intensa colaboración que tenemos con vosotros con la Fundación Intras y el Gobierno de Castilla y León. Yo creo que son más de 14 millones de euros los que invertimos con la Fundación Intras en ayudar a las personas y están muy bien invertidos porque sirven para ayudar a las personas que tienen dificultades. Fijaros, en primer lugar, quiero destacar las más de 700 plazas en residencias, centros de día o viviendas, que, como bien decía el sueño, era una de las aspiraciones que tienen las personas que se atiende desde la Fundación Intras. En segundo lugar, a las más de 700 personas atendidas en el programa a gusto en casa y otras 100 en el Intecum de atención a personas en casa en fase terminal. En tercer lugar, a las 400 personas, usuarios, que le buscamos el itinerario especial de empleo, que es muy importante. También, y por último, en cuarto lugar, hemos duplicado en los últimos cuatro años en nuestra comunidad en Castilla y León a todos aquellos usuarios que atendemos con servicios de atención personal. Quiero recordar los numerosos proyectos europeos innovadores y de alto contenido tecnológico, que llega a la cifra de 12 proyectos de estas características. Y, sobre todo, compartir la preocupación social con vosotros respecto a la salud mental. En esta última etapa hemos puesto en marcha la red de alerta para atender mejor a los menores, a los jóvenes en el entorno educativo, a las personas mayores en su entorno. Pronto presentaremos la Estrategia de Salud Mental de Castilla y León para seguir mejorando la atención a todas las personas a través de los servicios públicos de última generación. En todos estos proyectos, vuestra participación ha sido, es y será siempre fundamental. A lo largo de estas tres últimas décadas, hemos forjado una historia compartida y tenemos que seguir trabajando en ello. En su día os apoyamos para abrir las primeras iniciativas en Toro y en Zamora, a centros pioneros de ese nuevo enfoque sociosanitario en la atención a la enfermedad mental en Castilla y León. Hoy gestionáis dos residencias de personas con discapacidad por enfermedad mental, de titularidad de la Junta en Ávila y en Burgos también, esta junto a Españas. Gracias por contribuir a que Castilla y León sea la comunidad autónoma no foral con mejores servicios sociales de España y que seamos líderes absolutos en la atención a la dependencia. Eso lo conseguimos entre todos, con la Fundación Intras, pero con tantas y tantas entidades que trabajáis en Castilla y León. Gracias por vuestra profesionalidad. Gracias también por vuestro esfuerzo en la humanización de la asistencia y en la innovación social. Enhorabuena por estos treinta años que han supuesto un cambio absoluto de paradigma en la atención a las personas con discapacidad por causa de enfermedad mental. Tened claro que desde el Gobierno de Castilla y León hemos estado a vuestro lado, estamos a vuestro lado y lo estaremos también en el futuro. Que contamos con vosotros, contamos con la Fundación Intras, igual que contamos con todas las entidades del tercer sector social. Tenemos infinidad de proyectos compartidos y juntos vamos a seguir construyendo un futuro mejor para las personas con enfermedad mental, también para los colectivos vulnerables y para toda la sociedad de Castilla y León. Muchas gracias y ahora os dejo para que sigáis con esta celebración de los treinta años de la Fundación Intras. Gracias de todo corazón.